Sí, comenzamos este podcast que he titulado Mi tesoro más preciado. Ahora te voy a contar de qué se trata, pero antes déjame decirte que autopatrocino este podcast con marianelasandovares.com, el aula virtual de las redes sociales y la primera membresía en español dedicada a community managers y a todos los que quieran aprender sobre redes sociales. Ahí te lo dejo, me encanta decir, soy la fundadora de la membresía más grande. ¿Por qué no? Hay que reconocerlo y hay que decirlo y hay que trabajar también eso del desarrollo personal de reconocer nuestros logros y valorarlos muchos y es un trabajo para mí muy grande el hecho de reconocerlo así en público y de decirlo. Así que prueba a hacerlo tú también que seguramente es algo que te cueste, no sé si te pasa como a mí. Déjame en los comentarios que te voy a leer. Hoy te voy a hablar de mi tesoro más preciado y te lo voy a decir ahora. Ahora es un recurso que se agota. Es un recurso que en cada momento vamos a dejar de tenerlo. Yo soy dramática con esto, pero el tiempo. El tiempo es mi tesoro más preciado. Y bueno, mi hijo y mi marido se ríen porque muchas veces cuando nos vamos a dormir digo yo, un día más o un día menos de vida, ¿no? Un día más que hemos vivido, pero también un día más que nos vamos, bueno, vamos envejeciendo y vamos acercándonos al final de nuestra vida. Que ojalá que sea muy lejos y que sea un final que, bueno, tenga mucho sentido al final de nuestras vidas. Pero déjame decirte que todos nos vamos a morir. Bienvenido a esta noticia. Suena como muy cruel, pero creo que está buenísimo tener siempre eso aquí presente porque nos quita mucho hierro a todos los asuntos. Y bueno, yo te traigo nada. Unos tips que creo que este episodio va a ser el más corto porque también quiero hacerlo muy conversado y muy al grano. Pero es que este tesoro preciado que tengo yo, que es mi tiempo, me gusta ser muy consciente de eso y sobre todo tenerlo yo en mis manos. Es decir, intentar ser lo más consciente, pero también vigilar bien en qué uso mi tiempo. Y digo no a muchas cosas. ¿Por qué? Para cuidar ese tiempo, ¿sí? Para tener siempre esa conciencia de a ver dónde voy a invertir esta hora o a ver qué voy a hacer esta hora. Porque esta hora, si yo no hago nada, bueno, yo decido no hacer nada y yo decido estar en un espacio de ocio o de leer un libro o de salir a la naturaleza o de dormir una siesta. Pero yo lo he elegido. Y yo soy consciente de que eso que estoy haciendo me encanta. Así que digo no a muchas cosas. Y una de ellas es a reuniones. A reuniones que podrían ser mails muchas veces. Porque a veces es como, ay, nos reunimos para... No, no, no nos reunimos. Ya sabe, mi equipo sabe que nos reunimos lo mínimo indispensable. Como mucho nos podemos llegar a mandar un audio o algo, un mail o yo qué sé, un mensaje. Algo, no sé, cuando todo está... Para que todo funcione, tiene que tener cada uno claro las tareas que tienen que hacer y eso funcione como un engranaje. Obviamente van a surgir cosas y tendremos que estar en comunicación, pero no quiere decir que nos tengamos que estar reuniendo. O sea, para que tres personas logren estar en una reunión, están dejando las tres de hacer un montón de cosas quizás. Entonces, todo lo que se pueda simplificar a un mail, hazlo en un mail y deja de reunirte con gente. Cuida tu tiempo, cuida ese tesoro también súper preciado que seguramente compartes conmigo esta idea. Dino a colaboraciones, entrevistas, congresos online, directos. Yo he reducido muchísimo todo eso. Porque muchas veces no es únicamente que requiere, bueno, pues la hora de entrevista o la hora que vas a participar en un congreso. Muchas veces tienes que prepararlo y te lleva más tiempo o no te encaja en la planificación tuya, en tu organización o en tu agenda. O te genera la incomodidad de tener que pensar que tal día tienes tal cosa y ya no puedes contar con ese momento o lo que sea. Por supuesto que al principio, y hay que hacer cosas, que ganemos visibilidad y hay que colaborar con compañeros. Y ya sabe todo el mundo que recibo siempre entrevistas y me suelo dejar los viernes para, bueno, pues me encanta conversar con la gente. Para mí siempre en las entrevistas es como conocer a alguien nuevo y poder conocer más de esa persona. Y me parece fantástico todo eso. Pero en la justa medida y en el momento que a nosotros nos apetece. Yo lo que te digo, yo por ejemplo los viernes lo dejo por si tengo entrevistas que alguien me entrevista a mí o cuando son con mucha antelación que ya, ¿sabes? Pero todo lo que sea cosas externas que a veces parece que, ay, sí, ¿cómo voy a decir que no a este evento online que voy a tener una exposición a tantas personas? Eh, que no pasa nada si dices que no, ¿eh? No pasa absolutamente nada. O a los directos o a lo que sea. Valora realmente tu tiempo y piensa si te compensa o no te compensa. ¿Sí? También, cuida tu atención y cuida tu foco porque es muy fácil distraernos con lo bombardeado que estamos de información por todos lados. Y eso hace que tú quites el foco o te distraigas con objetivos ajenos o con otras cosas y eso al final lo que hace es perder tiempo. ¿Sí? Así que cuida eso. Y el último es date prioridad. Date prioridad. Tú piensas que a tu tiempo lo manejas tú y a tus horas las tienes que manejar tú. Y no hay nadie por delante a no ser que sean tus hijos, tu familia o algo así, pero ni siquiera eso. Porque primero tienes que estar tú sano, sana, consciente para que todo funcione, para que todo el engranaje familiar y de la vida funcione. ¿Sí? Entonces, no puede ser que dejes de hacer tal cosa por darle prioridad a alguien o a una reunión o a una entrevista o a un directo. No, 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 no. Aquí la prioridad eres tú. Y tienes que hacer valer tú tu tiempo y tienes que, bueno, pues atender. El teléfono creo que es la llamada de teléfono. Creo que es la cosa más invasiva que existe en el mundo. Por eso yo no hablo por teléfono y no me gusta hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque yo, si estoy grabando aquí este podcast y ahora suena mi teléfono, la persona que me está llamando a mí es porque me está llamando porque en ese momento esa persona puede. Y no sabe si yo puedo o no puedo atenderla. Lo está haciendo porque ella puede. Y si yo no puedo, pues no lo voy a atender. Yo soy la devolvedora de llamadas. ¿Por qué? Porque yo voy a llamarte, te voy a devolver la llamada cuando yo pueda. Y te voy a interrumpir. Yo no sé si vas a poder o no vas a poder. ¿Sí? Por eso es como muy invasivo. Un WhatsApp, mándame un WhatsApp, un mail, un mensaje por donde sea. Esto ya es diferente porque yo lo voy a ver cuando yo pueda. Y te voy a responder cuando yo pueda. ¿Sí? Al final se trata de eso. Cuando tenemos claro nuestro tesoro más preciado, valoramos el tiempo. Y esto yo creo que los que somos padres a veces tenemos mucha conciencia en ver cómo crecen los hijos y cómo está pasando la vida. Que claro, nosotros siempre estamos más o menos iguales. Pero cuando ves que tu hijo de 13 años ya está casi de alto como tú, que le ha cambiado la voz y que ya pronto no estará ni en casa porque a saber dónde está estudiando o viviendo o haciendo su vida, es como que te cae la ficha más rápido. Y a mí eso es lo que me hace el ver que Sol era una bebé y ahora ya tiene 4 años y que es una niña que quiere ser ya independiente con 4 años. Pues eso te hace tomar mucha conciencia del tiempo. De saber qué es lo que quieres hacer. De dar prioridad a lo que tiene que ser prioritario en tu vida y dejar de dar tu tiempo o regalar tu tiempo a personas que ni te interesan. Así que bueno, quería dejar esta reflexión aquí. Espero que te haya servido, que te haya hecho reflexionar a ti también y que te ayude a ordenar eso. ¿Qué es lo que quieres hacer primero? ¿A qué le vas a dar prioridad en tu vida para cuidar este tesoro tan preciado y ese recurso tan agotable que es el tiempo? Hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado. Ya sabes, sígueme en Instagram. Suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar y nos vamos viendo. Nos vamos escuchando. Y recuerda que si quieres conseguir resultados, tienes que pasar a la acción. Nos vemos. Chao.